La verdad yo pensé que me ibas a tocar como otra vez, pero me tocaste por detrás. A través de redes sociales han surgido algunos videos, donde se ve que Enrique Guzmán queda muy, muy mal frente a estos señalamientos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, cómo no! Los internautas sacaron a relucir cuatro videos. En el primero, podemos ver cómo Enrique Guzmán se pasa de mano larga. Él está en el programa conducido por Verónica Castro, llamado Mala Noche No. Enrique está sentado en un sillón con una guitarra, platicando una anécdota cualquiera. Cuando de pronto, sus manos se acercan al cuerpo de Verónica Castro, yéndose directamente hacia su pecho. La que me quedó más a la mano. Por el poco espacio que tenían, Verónica Castro intentó alejarse, pero no pudo. Pero notablemente pudimos ver que no estaba nada cómoda. En el segundo video, otra vez aparece Verónica Castro, pero ahora entrevistando a Alejandra Guzmán. Ellas están platicando acerca de la fama de la rockera, cuando de repente, de la nada, aparece Enrique Guzmán. La propia Alejandra dijo que a su papá le tenían que agarrar las manos, porque se le iban a todos lados. Verónica Castro le dijo, ay, ¿a poco a ti también? Alejandra simplemente asintió este comentario, y de repente las cosas resultan así. Tanto Vero como Alejandra se rieron muy nerviosas, pero como estaban en un programa en vivo, solamente pudieron reírse. En este tercer video, la indignación se va al infinito y más allá. No conforme con haber incomodado a Verónica Castro en la primera entrevista, Enrique Guzmán acudió a su programa nuevamente. Pero ahora Verónica Castro trae una armadura, esto para evitar que la vuelva a tocar. Sin embargo, tristemente no contaba con la astucia de este hombre. La verdad yo pensé que me ibas a tocar como otra vez. Pero me tocaste por detrás. El cuarto video que aparece en redes sociales. Otra vez los protagonistas son Enrique Guzmán y Verónica Castro. Ambos están en un sillón, y él rodea con sus brazos a la presentadora. Primero, mira. Ella en repetidas ocasiones le trata de quitar las manos. Pero él se hace el chistoso y deja caer una de sus manos. Sobre el muslo de Vero. Con este material obviamente se pone en cuestionamiento. La palabra que dio Enrique Guzmán, pues él había asegurado que era un caballero y que jamás le había puesto una mano encima a alguna mujer. Los internautas también recordaron cuando Enrique estuvo casado con Silvia Pinal. En la serie biográfica de la actriz, ella misma reveló que Enrique Guzmán la había tratado muy mal. Incluso arremetiéndola físicamente. Durante su entrevista a través del programa Ventaneando, Enrique Guzmán dijo que Frida Sofía tiene muchísimas dificultades mentales. En pleno programa, él se soltó en llanto. Y su cuerpo estaba como gelatina. A tal grado llegó que unos paramédicos tuvieron que ayudarlo. Porque estaban preocupados por su estado de salud. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like, suscríbete y síguenos en Facebook. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.